Se fue otro año, y por supuesto nos hemos hecho más sabios, pero quien puede dar fe de eso definitivamente es Merlin Morello, quien compartió en sus redes que ya se graduó, del colegio. ¿En qué momento pasó esto? ¿Si ayer nomás era una niñita en De Vuelta al Barrio? Pues lo desconocemos, pero sí sabemos que la mediática Merlin cerró una etapa y se juntó con sus amigos más íntimos para celebrarlo, entre ellos el buen Pedrito. ¡Qué ternura! Pero nada más tierno que Tom Holland, quien compartió una imagen más en su cuenta de Instagram antes de que se acabe el 2020. El actor de Spider-Man nos mostró un fraternal abrazo con Harry Holland, su hermanito menor, quien es prácticamente como su sombra y con quien va a todos lados. Y por las etiquetas, ¿dónde están Zendaya, Jacob Batalon y John Watts? Pues estamos segurísimos de que Harry Holland también lo está acompañando en el set de Spider-Man 3. Y este 2020 no podía cerrarse sin otra increíble sorpresa. La guapa actriz y cantante de Raíces Peruanas, Isabela Merced y Erick Elera, sorprendieron a sus respectivos fandoms, juntándose y recreando una escena de Al Fondo y Sitio. Amiga. Flaca, ¿cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? ¿Cómo se llama? Isabela. ¿Tu nombre? Isabela. ¿Bela? 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 Ah, vela, como la vela. ¡Tiene su luz, tiene su luz! ¡Alto ahí! ¿Cómo así pasó esto? Resulta que Isabela, siempre orgullosa de la sangre peruana que corre por sus venas, era fan, re fan de Al Fondo y Sitio y puntualmente de Erick Elera. Así que ahora que vino a pasar fiestas y ante un comentario del actor en una de sus publicaciones, pues las redes sociales aceleraron el proceso y se dio esta inesperada colaboración que vino hasta con Cherry. Ah, mira, los diferentes de colores y todo, salchipapas, pollito, uff, me muero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!